Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días, don Roy Arthur Leynor, buenos días, Merlin Suazo, televidente de Abre Como Habla, Televisión Digital. Estamos en vivo y en directo con el dinamismo de Abre Como Habla, Televisión Digital, Merlin Suazo, Roy Arthur Leynor, televidentes en todo el país. Estamos en vivo para hacer un resumen de lo que ha acontecido hasta esta hora, hasta esta hora de la mañana, en el norte del país, en San Pedro Sula, en Villanueva, en los diferentes doce municipios que integran el departamento de Cortés, Roy Arthur Leynor, televidente en todo el país. ¿Dónde estoy aquí? Después le voy a decir a Roy Arthur dónde estoy aquí. Roy no conoce San Pedro Sula, pero le voy a decir dónde estoy. Hoy vamos con el resumen. ¿Qué ha acontecido? Bueno, desde tempranas horas, ayer nos trasladamos al sector de Cofradía, a la altura del puente Machahuala, hay una rastra, pues como ya informamos en su momento, un contenedor o una rastra cargada de combustible se dio vuelta, dio varias vueltas, cayó en una hondonada la rastra. Afortunadamente no ocurrió una tragedia, Roy Arthur. Pudo haber ocurrido una tragedia porque la rastra iba cargada de combustible, solamente dio vueltas y producto que un vehículo, otro vehículo, un turismito, le quitó el derecho de vía, no sé si quiso chocar con la rastra o ver qué pasó, pero le quitó el derecho de vía a la rastra y miren, la rastra se fue a una hondonada. Posteriormente nos trasladamos a un centro de rehabilitación de personas alcohólicas. Una persona, un joven que estaba en proceso de recuperación, pues falleció, falleció no de alcoholismo, falleció de un paro cardíaco. Esto fue en el sector de, en el sector de Villanueva ocurrió esto, que lamentable que este joven perdió, bueno, falleció producto de un paro cardíaco. Posteriormente, Roy Arthur Leynor, May Linsuazo, televidente en todo el país, en Villanueva, en el sector a la altura del Calán, el Calán que pertenece a Villanueva, en Villanueva, solo en Honduras se está viendo esto, que personas mueren porque chocan en motocicletas, fíjense, Roy Arthur, como que no fueran anchas las calles en San Pedro Sula, que ya los jóvenes se están muriendo porque están chocando, dos motocicletas chocaron y uno sacó la peor parte, falleció, chocaron ahí en el sector de Villanueva. Bueno, el choque de la motocicleta o las víctimas en motocicleta no paran acá en el norte del país. Este caballero venía de trabajar y pegó de frente con otra motocicleta, ahí chocaron, en el sector de Lomas del Calán, que pertenece al municipio de Villanueva, Cortés. Este hecho fue, acá repetimos, ayer en horas de la tarde ya, acá en la Costa Norte, en Villanueva. Posteriormente, nos trasladamos al municipio de La Lima, ahí va Kevin, con Kevin Mejía, que anda activo en cámara, nos trasladamos al municipio de Villanueva, perdón, de La Lima. Ahí, los limeños celebraron hasta más no poder, celebraron toda la noche de madrugada de hoy. ¿Por qué? Porque estaban poniéndole punto final al gran carnaval, el gran carnaval. Cuatro grupos musicales, la gente bailó, se divirtió a los limeños en ese momento. Roy Arthur, no le importa lo que está pasando en el campo político, no le importa esto y lo otro, no. Los limeños se dedicaron a disfrutar toda la noche de ayer en el municipio de ahí, porque estaban celebrando el gran carnaval, que ayer fue la última, la parte final, bueno, ya se cerró con gran carnaval, con venta de comidas, comidas típicas, carne asada, de todo había en La Lima, ayer en el Parque Central, y para ponerle, como dicen, para ponerle la tapa al pomo, Roy Arthur Leynor estaba el gran carnaval con diferentes grupos musicales, cinco grupos musicales contra todo el alcalde, para que los limeños se relajaran, se disfrutaran, y que se olvidaran de toda la juerga política que se está viviendo en el país, porque el pueblo, pueblo, lo que tiene que hacer es divertirse, los políticos que se agarren como perros y gatos, que se maten ahí entre ellos, y al final comen en el mismo plato, así comen en el mismo plato todos los políticos. Bueno, con el dinamismo y el entusiasmo, Roy Arthur, usted ha oído mencionar Río Blanco, usted escuchó Roy Arthur Merlin Suazo, Río Blanco, que estaba allá secándose, no, mire, así está Río Blanco, estoy, Kevin, háganos una toma ahí, mire, Kevin, este es Río Blanco, aún todavía no se seca, mire, este Río Blanco, un río que es emblemático, bueno, de mucha historia acá en San Pedro Sula, de hecho, la comunidad se llama Río Blanco, cuando San Pedro Sula no había crecido, no se había expandido como está ahora, Río Blanco en su momento era una aldea, una aldea de San Pedro Sula, lo digo yo, no lo digo yo, lo dice la historia, ahí están los archivos municipales, era una aldea de San Pedro Sula, Río Blanco, ahora se ha convertido en un barrio, y por ello, en consecuencia, aquí pasa el río, y hay que decir que este río más abajo lo contamina en algunas empresas, el ambiente se ha quedado corto ahí, la Secretaría del Ambiente, la Dirección de Ambiente se han quedado corto porque este río es contaminado por algunas empresas acá en el norte del país, y no pasa nada. ¿Por qué me vine aquí Roy Arthur, Merlin Suazo, César Raquel Mejía Méndez, el coordinador de prensa, mire, estos hombres generan economía aquí también, estos son los que lavan carros, y que el alcalde en su momento, hay un alcalde que le costó el puesto porque se metió a pelear con ellos, así, le costó el puesto porque las elecciones no las ganó, venga, Armando Calidonio, Armando Calidonio se metió a pelear con estos hombres, y el pueblo sanpedrano en su momento se volcó con ellos, a favor de ellos, de estos hondureños, se volcó a favor de ellos, el pueblo sanpedrano, y al final le dieron el voto de castigo, Armando Calidonio y Alvarado, porque en un momento peleó con toda esta gente. Roberto Contreras ha querido hacer lo mismo, ha querido pelear con ellos, pero tampoco, se meten contra vías y peleas porque estos hombres generan economía, aquí estos tipos fueran delincuentes, fueran mareros, cualquier cosa fuera, pero no, generan economía, ¿verdad? Alero, mucho tiempo lavando carros. Mucho tiempo, ya tenemos 11 años de estar aquí en este puesto de lavar carros. Y de esto vivimos, ¿verdad? Ofrecemos un buen servicio y de esto hemos creado nuestros hijos. Sí, lavan bien los carros, yo aquí los vengo a lavar siempre, ¿verdad? Sí, quedan bien lavaditos y son una generación que venimos creando, haciendo los trabajadores para que no sean pícaros y anden ahí en las calles. Bueno, muchas gracias, suerte, buen día. Vaya, igual. Bueno, mire, estos hondureños, Roy Arthur Leynor, Merlin Suazo, generan economía, viven de ellos, de esto han educado a sus familias, a sus hijos. Estos fueran delincuentes, fueran mareros, cualquier cosa fuera, pero no, son hombres de trabajo, son hombres de trabajar y son hombres de dignidad. Con Kevin Mejía, activos, andamos 24-7, Roy Arthur Leynor, Merlin Suazo, con el dinamismo, con el entusiasmo, en la presencia informativa y noticiosa, al cierre en los estudios a esta hora de la mañana. ¡Gracias!